ACM, al compás del mundo. Octubre está declarado como el mes del Santo Rosario y es que otrora se rezaban los cinco misterios en familia, lo que hoy ha pasado a ser historia. Consultamos al cura párroco de la Iglesia Corazón de Jesús, José Jehová Nisolis, quien hizo una lectura desde varios aspectos a este tema. Bueno, para nosotros los dominicanos que estamos tan identificados con lo que es la Santísima Virgen María, sabiendo que la Virgen que más nos identifica bajo la vocación de la Alta Gracia, pues para nosotros el Santo Rosario es verdaderamente un signo de presencia de Evangelio en medio de la familia, porque la primera catequesis que recibe la familia es el Santo Rosario. El Santo Rosario no es más que una meditación, una reflexión de los misterios de Jesucristo desde su nacimiento hasta su ascensión al cielo. Por eso es tan importante el Santo Rosario para nosotros. El Santo Rosario nació especialmente con Santo Domingo de Guzmán, donde la Santísima Virgen se le presenta en dos ocasiones y le dice que el terreno de cada familia será fértil cuando caiga en ella la lluvia. Y de esta manera, Domingo de Guzmán cree que se está hablando de la sequía que en este momento asediaba toda aquella región en la que él estaba de párroco, pero luego se da cuenta de que la grandeza de Santo Rosario está en ser orado, meditado e implantado especialmente en cada familia, donde ese terreno comenzará a ser fértil cuando caiga en él la lluvia del Santo Rosario. Manifestó que desde la Iglesia Católica se trabaja para rescatar esta importante tradición que unifica a la familia. Bueno, nosotros tenemos que poner en una campaña agresiva en favor de la familia, pero recuperando el Santo Rosario. Esa es la forma como nosotros vamos a combatir toda esta delincuencia, toda esta desintegración familiar, toda esta falta de cordura, de comprensión que requiere en cada una de las familias de nuestro país. Por supuesto, se ha perdido el Santo Rosario porque las nuevas generaciones se han alejado totalmente de todo lo que tiene que ver específicamente con la vida de la fe. Mucha gente que lo que está es buscando teoría de fe y la fe no es cuestión de teoría, sino seguir las enseñanzas de alguien, no de algo, sino de alguien que se llama Jesús de Nazaret. ACM, al compás del mundo.